Mixteco Tacuati, distinguido alumno del Pachillerato Integral Comunitario, adelante Tomás. 1. 1. 2. 1. 3. 2. 7. 10. 12. 15. Y ya sabaci, tako menutu kwa chiti, takyaki lo koka yujun doso, sakye chinyo chino y tuvindici, sabici menu manda nukunyui, nukunmikui chinyayyuvu kui, ta endukuita, kandusu yustoo, ta la shikabe nyubiti, tibachi tungchani, tungchanu, cha chitundo, ta endukuita shiang, ta endukunyayyuvu, yu kwa chinyo, i sabaxi nukkayu ya, yu kwa chinyo, i sabaxi nukkayu ya, yu kwa chinyo, i sabaxi nuktan, nyunyayyuvu, i chakaxi yonatindak, tabi, ta na kwa, nuni, si rayu te cha, rayu te cha, indi indi labojitani du cha cha, ta kwa ta su, nusuku, yu kwa chinyo, i sabaxi yonatindak, yu kwa chinyo, i sabaxi nukyo, yu kwa chinyo yugun, chaku ta shiooo ku, chaku meo, chakumiyo, ta chama kaya se kany, ta ha letra, ta hachakaya, chaku turiocuyo inju, ta ku siriku inju, janakuyi! Distinguidas personalidades que nos acompañan en la mesa del presidio Público presente, mi nombre es Tomás Hernández Roque alumno del Bachillerato Integral Comunitario número 21 de Santiago Ceyucla El día de hoy vengo a declamar una poesía titulada Antiguos Pueblos Vengo de donde los antiguos pueblos recibían joyas y oro Creados por el Dios Supremo De donde el primer rayo de luz despiertan y abre como un fruto maduro A mi hermosa piedra de un tosto Desojando la piel de un nuevo amanecer Cubriendo con su ligero manto a mi comunidad Que en el silencio guarda a mi gente Aquellas que despierta al sonido de los gallos Y el tendinar de las campanas que resuenan a través de la historia Historia describe sacrificio En donde los animales se convirtieron en hombres Y estos nacieron como animales Callando sus lenguas a llamas Creando un silencio infinito Los campos rogaron a la luna que les enviara lluvia Que les diera maíz y danza La danza sedujo a los hombres sin poder saciar sus tones Hasta que voló el águila implorando en nuestro nombre Con misericordia la piedra por nosotros Perdió su esencia ante nuestro Señor Y el silencio se hizo grito para siempre Grito que defenderemos y procuraremos en cada letra, en cada palabra Que nos hace indígena Orgullosa de nuestra lengua hasta la eternidad Gracias 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 Gracias